¿Qué tal vez? Soy Cunia, papá También es el camino en tierra Bienvenidos casoleros a esto que es Fauna Web Fauna Web Oye, tengo como un Una cosa aquí media rara que está sucediendo Y así Ahora sí, ¿sabes que yo? Tengo siempre como Complicaciones para partir estos programas porque me toca Controlar, yo salgo de Casolapop Está el señor el gato controlando Y después entro yo, y siempre como que entro A tener, a complicarme un poquito solo Bienvenidos todos a Fauna Web Esta tarde de día miércoles Ya estamos cerrando prácticamente El día, pero no sin antes Lanzarnos ahí con este nuevo programa Y con el tremendo invitado que tenemos el día de hoy Aquí en Coca-Cola FM Te recuerdo que cualquier cosa que nos quieras comentar esta tarde Lo tienes que hacer utilizando el hashtag Fauna Web, porque hoy vamos a estar Conversando con el señor Lucas Espinosa Del canal De YouTube, Proyecto Lupa Así que, nada Le vamos a dar un aplauso al señor Lucas Espinosa No funcionan los aplausos Pero a ver si me ayuda Maca Torres ¡Grande! ¿Cómo estáis, Lucas? ¿Cómo bien dado? Estoy muy bien ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, un poco resfriado Pero bien Pero andando El día amaneció resfriado Ya ¿Y qué onda? ¿Estáis haciendo algo para que se te pase ese resfrio, no? No La verdad no Es que no sé cómo hacer que no me pase el resfrio Voy a esperar A la vieja escuela Oye Si tú quieres Hablar Interactuar aquí esta tarde Con el señor Lucas Espinosa Lo único que tienes que hacer entonces Es lanzarnos Un tweet a través de nuestra cuenta de Twitter Síguenos Es arroba Coca-Cola Guión bajo Cl Mi cuenta de Twitter es Arroba Panchoso Guión bajo Becorta Y si usas el hashtag FaunaWeb Entonces yo te voy a estar Leyendo acá en vivo Y por supuesto Conversando aquí con el señor Luquitas Hagan las preguntas Todas las preguntas que usted Así como preguntas indecorosas Que le quiere lanzar a este hombre Tú tenías hartas fanáticas Me daba cuenta Luquitas Fanáticas Sí Dejando ahí la crema Me encantaría tener fanáticas Sí O sea Fanáticas mayores de Apple Eso es como lo que varios quisiéramos leer en YouTube Los youtubers Sí Fíjate que tenemos esa música de Cortina Que es como un rockabilly así Te gusta ese rockabilly, ¿no? Sí, sí Me entretienen ¿Qué música te gusta a ti, Lucas? Yo soy como música del indie rock ¿Del indie rock? Indie rock, sí ¿Cuál es tu grupo así preferido? Mi grupo de la vida y de la adolescencia Siempre Strokes Ya Me devuelve la voz Igual tenís como un Creo que te han dicho así Que tenía un parecido de Un aliento Claro Pues eso es así Pero me encanta Strokes Bacán Es buena onda Claro Qué buena Oye, ya Si estáis sintonizando tú en este momento Te cuento que estamos con Lucas Espinosa Lucas Espinosa es Bueno Tú, Lucas, me tenés que explicar bien Tenés que corregirme Porque la verdad es que no me queda tan claro Pero tú eres Básicamente uno de los protagonistas De Proyecto Lupa Que es un canal de YouTube Que ustedes pueden encontrar YouTube.com Proyecto Lupa tal cual Lupa como una lupa De esas con las que quemáis hormigas Esa misma Exactamente Sí ¿Cómo es el tema? ¿Cómo funciona? Vámonos directamente Ahí a cómo está armado El... ¿Cómo empezó el tema? ¿Quién es el proyecto El gestor de Proyecto Lupa? La cabecita Eh... A ver Proyecto Lupa empezó Porque yo antes hacía stand-up comedy ¿Cachai? Como a los... Partía a los 15 Ya ¿Tú cuánto días tenés Lucas, perdón? 21 Tenés 21 Entonces empezamos Y yo siempre andaba como Con la típica Libre tita Y anotando, anotando, anotando chistes De repente Y me fue un poco mal En el stand-up ¿Cachai? Porque esa frustración De la que seguramente Benito Te ha hablado De que llegan de repente 3, 4 personas ¿Cachai? Como que nos aburre eso Y dejé de hacer eso Y tenía... Y siempre Andaba anotando chistes Carreteando Haciendo... Generalmente eso me ocurría Carreteando Y... Pero perdón ¿Y a dónde hacía stand-up? Hacíamos en un... Ahora ya no Ahora en un restaurante Comida peruana ¿Cachai? Como ahí... Igual rico Igual rico Carmen Covarrubia Niñoa No me acuerdo Como se llama Álvaro Pero... ¿Participáis tú Y con un grupo de personas? Era el único comediante ¿Cachai? Y eso también era un problema Porque... Estaban carreteando Y era como ¿Qué hace este weón Interrumpiéndome? ¿Cachai? Como que... Me hacían callar Entonces... Empecé a notar chistes Chistes, chistes Y vi un programa Que se llama Why the Skits You Know Que no sé si lo que ha hecho The Skits de Comedia Gringos ¿Cachai? Y me volvieron locos Esos weón ¿Cachai? Y yo no sabía Cómo llevar esos chistes Que tenía escrito De alguna manera A... A lo que quería hacer Entonces... Vi este formato Que era como El típico formato de Sketch Es como Kids in the Hall Una cosa así también ¿No? ¿Cachai? Entonces... Hice Proyecto Lupa Creamos Proyecto Lupa Subimos un... Video El primer video Y tuvo como Tres mil visitas Y yo estaba vuelto loco Bueno, buen número Tres mil visitas Para el primer... Primer video Fueron ser los mis amigos ¿Me entendí? Pucha ser famoso Ay, claro Ser famoso Y después subí el segundo Y tuvo no sé 50 mil Y ahí yo dije Ya, esto Quiero hacerlo inocentemente Ingenuamente Pensé en hacer un... Un piloto para la tele ¿Cachai? Y justamente tú me abriste la cabeza ¿Te acordás? Sí, pues está En ese carrete Nosotros nos pegamos un carrete Para que la gente cache Nos pegamos un carrete con... Con soda Ese día andaba El drag 4182 ¿Quién manda? Ese día nomás Y Benito Y no me aguardó mucho Estuvo bueno Estuvo bueno Y ahí estuvimos conversando Y ahí se te abrió así el cráneo Y ahí Pancho Sobenito Me hablaron de algo muy importante Que me decían ¿Qué te pasa, loco? Como que en la tele Te van a maquetear todo Te van a cambiar todo ¿Cachai? Tú no eres tu propio jefe Y en YouTube se pueden ganar lucas Y dije ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo es la web? Y claro Efectivamente me quedé en YouTube Empezamos a subir La productividad de los videos Como no como me gustaría Pero sí un poco más Y nada ¿Y usted está sacando videos Ahora todas las semanas? No No Me encantaría ¿Cachai? Pero yo ahora estoy buscando guionistas Tengo un guionista igual ¿Cachai? Pero perdón Tú cuando partiste con Proyecto Lupa Me decías Así fundamos Proyecto Lupa ¿Fundaste tú con quién? Eh... Solo Ya Solo le pedí Con un grupo de amigos así Que participaran Sí, me compré una cámara Y tenía un amigo que me graba Después se integró el Pablo Muñoz Que es como el que aparece Sí El otro protagonista El morenito El chiste en persona Este, tremendo ese personaje Sí Un productor debería encontrar al Pablo Muñoz Y llevárselo a juego ¿De ahora? Un genio Y hay que enseñarle a hablar inglés primero Pero es que es un genio Y... Eh... El... Ahora se integró Adrián Arevalo Que es nuestro guionista estrella Ya Que ha ido mejorando bastante Sí Es un talento Sí He notado como que ha tenido Una buena evolución en el canal Sí Y no se han despegado tanto De alguna manera la locura Porque es bien bizarro también El contenido que se arma No sé Y bueno entonces El problema Porque a nosotros Nos encantaría por ejemplo Tener oficiadores Y ese tipo de cosas Entonces el otro día Hablando con un compadre Me decía que es imposible ¿Quién te va a oficiar? Que estoy hablando De estos temas como Como menos No sé Alcohol Droga y tal Claro ¿Sabes? Como que... Y hartos chistes Pero igual Lo entrete que me gusta Proyecto Luba Es que es como bien Bien chileno Sí Es bien chileno A nosotros también nos encanta eso Onda... Onda la caña El carrete Claro, sí Pero de repente igual Nos quedamos como en eso ¿Cachai? Lo que te estaba hablando antes Como que estamos en la En una línea muy peligrosa Entre como Estar criticando un poco eso Estar riéndose De lo que nos pasa a nosotros Y ser el El Quique Morandé ¿Cachai? Como machista Como curado Entonces nosotros Yo por lo menos Me estoy preocupando Caleta De intentar hacer un humor Un poquito más inteligente No perdiendo obviamente La gracia De lo que todos Los que se suscribieron Buenísimo Oye esta tarde Estamos conversando entonces Con Lucas Espinosa Les recuerdo que Cualquier pregunta Que quieran hacerle A nuestro invitado El día de hoy Lo tienen que hacer Utilizando el hashtag FaunaWeb Lucas aquí está Completamente dispuesto A responder lo que sea Todo lo que sea Todo lo que sea Seguimos aquí en FaunaWeb Con el señor Lucas Espinosa ¿Todo bien ahora Lucas? Todo muy bien Sí Sí, sí Súper bien Escucháis perfecto Ya Oye tú que estás Escuchando aquí en la casa O sea ahí en tu casa Recuerda FaunaWeb Ese es el hashtag Para que puedas hacerle preguntas Al señor Lucas Espinosa El día de hoy Proyecto Lupa Gran canal Y estamos conversando Acerca de eso En este programa De Coca-Cola FM Oye Estaban preguntando acá En Twitter ¿Cómo conociste a tu amigo Pablo Muñoz? Pablo Muñoz Nosotros nos conocimos En el Manuel de Sala El colegio donde estudiamos Y somos compañeros Él llegó en sexto Y de ahí que Empezó la magia Y el hueveo Lupa de hecho Es por Luca y Pablo Que Nosotros cuando hacíamos goles Que jugábamos a la pelota Ya Metíamos los goles Y nos abrazamos Y decíamos Lupa, Lupa, Lupa Y por eso Buenísimo De hecho Alexander Muñoz Acaba de preguntar ¿Por qué el nombre Proyecto Lupa? Ahí está Lucas Lucas Pablo Super foam en realidad Pero suena bien Suena super bien Sí, tiene onda Aparte que tiene Harta onda Las transiciones La de la lupa Sí, me encantan Con sus disparos Y todo el tema Oye Y eso Porque partiste en YouTube Entonces ¿Cómo ha sido Todo este tema De repente Entre comillas Profesionalizar un poquito más Lo que es el canal también? Igual me ha costado ¿Cachai? Porque Como te dije antes Uno es su propio jefe Lo que no se podía La televisión Entonces El tema es que Somos flojos Somos súper flojos Y todos estudian Somos cinco En Free Club Está la La actriz que llegó ahora El José Tomás Que es nuestro director de fotos Adrián el guionista Pablo Muñoz y yo Igual buen equipo Buen equipo Sí, sí, sí Yo siempre dije Mientras menos Mejor Pero ahora cambié Esa bola Como que quiero tener Muchos guionistas Para subir la productividad ¿Cachai? Como que me encantaría Sacar un video A la semana El tema de los guiones Y eso Cae así En ti O de repente El Pablo Muñoz De repente también escribe Adrián escribe Y yo Entre los tres Cogemos los cinco Que salen ¿Cachai? Pero Claro, sí De repente la decisión De cuál sale Bueno Oye Igual hay tenido De repente apariciones Me acuerdo que hiciste Un video Con Copano Con Copano chicos Fabricio Copano Ahora ya estaba apareciendo Para ver si este En el último video Walkie Talkie Sí De repente de alguna manera También metiendo Bueno No tanto con el tema de Copano Pero con esta aparición En Walkie Talkie También de alguna manera Unir como toda esta escena De YouTube Que se está gestando Es que a los de Walkie Talkie Les encanta trabajar Con otros YouTubers Como que son súper simpáticos Onda No ven En ningún momento Ellos ven como una competencia Como de repente Se ve ahí ¿Cachau? Es súper tonto Es tontísimo Es tontísimo Lo que pasa es que Como que empiezan a llenarse Los egos Y todo el mundo Empieza a creerse Cosas que no son No Claro ¿Cachau? El otro día Veía No voy a comentar ¿Quién fue? Dino nomás No, no, no Generemos controversia En meses de controversia presidencial Queremos controversia En YouTube también Un YouTuber que se fue Como que decía No, esto ya no es lo de antes ¿Cachau? Como que yo voy a dejar De hacer videos Porque Onde, cállate Y haz videos Eso es ¿Cachau? Como que tampoco es No esperís más Si no busquís más Claro ¿Cachau? Si llegáis a ganar plata Mejor Pero tampoco Te pasé el rollo Que querís una estrella Son videos Buen onda Son buenos Pero igual ¿Qué tal es para ti De repente tener esta Porque me comentabas Que con Wokitoki Hay buena onda Los admiráis harto De repente tener La posibilidad De colaborar con ellos Para los que no cachan Wokitoki Es uno de los mejores canales O los más rankeados Para mí es mejor Que está ahí en este momento Pegando en YouTube O sea, para mí Trabajar con ellos Es como O sea, yo Yo conocí YouTube Y estos YouTubers Por las 42 frases ¿Cachau? Entonces cuando empecé A hacer el video Y me llamaron Fue como un sueño O sea, yo como te decía Me encantaría trabajar A que me escuchen Le mandamos saludos En todo caso Al Nico Y al Cristian De ahí de Wokitoki Muy simpáticos Los cabros Oye, y Lo que quería preguntarte Es como El tema este De repente No entrar a YouTube Así como por Darte cuenta Que existía una escena Sino que darte cuenta De cómo existía esa escena Estando en YouTube Claro ¿Te interesa de repente Ser parte de alguna manera De la comunidad Que se está armando En este momento? Me encantaría De hecho conocí a Lates Grabando en Wokitoki Y él me decía Esto de los YouTubers al poder Que no sé si tú participaste Sí, sí ¿Cómo participaron? Lo que pasa es que Era raro porque Se armaron como Invitaron a A lasme a reír Porque estaba Participando el Murdo Claro Y fueron como de público Y después parece que Subieron el rating Entonces los directores Así de Chilevisión Dijeron Cabros ¿Por qué no vienen para acá Y hagamos Ahí YouTubers al poder Todas las semanas? ¿Les fue bien? Estuvo entretenido Sí No, y eso me encanta ¿Cachai? Como que te decía Antes No es una competencia Y me encanta Que se genere Esa buena onda Entre todos los que son A mí me Yo la paso muy bien Viendo los videos Del Benito Del Un canal nuevo Que se llama Mal Genio Que es de Ignacio Sociedad Sí, lo digo He visto un par de ellos ¿Cachai? Es uno de esos dos canales Me fascina Aparte Ustedes tienen como una Son como una camada De repente No sé si similar Porque no hacen videos Similares en YouTube Pero sí Yo creo que son como De la misma El mismo cultivo Sí, de hecho Yo les dije Eso Los fui a ver Hacer stand-up Que estos Estos personajes Hacen stand-up Y son secos También haciendo Todos los viernes Los profes Los profes de Gary Y les dije Onda, unamos fuerza ¿Cachai? Hace dos semanas Y ahora estamos trabajando En un nuevo canal ¿Cachai? Que eso se silla Benito Mario Motoneta Que es de Loser Power Como el creador La Cintia Que también escribe Loser Power Y Cano Que es un gran guionista Y somos un buen grupo ¿Cachai? Y les decía Ah, seamos nuevos Blancera Ya, es ridículo Pero nos encantaría ¿Cachai? Pero igual Uniendo buenas mentes Aparte que tienen Un humor ahí No sé si tan similar Pero de repente Se mezcla bien ¿Y de qué se trata? ¿Puedo adelantarte algo Así como en el canal? Sí, son sketchs Donde estamos Recién escribiendo Sí, pues vamos a empezar A grabar Yo no sé En dos semanas seguramente Que salgan ¿Cómo estáis hablando? No, pero Pero una primicia Está bueno ir a Tiris Porque hay harta gente Escuchando Realmente la va a estar esperando Es que ustedes conocen El humor de De Nitu Socias Entonces como que Yo les dije Mira, ustedes tienen Ese humor político ¿Cachai? Súper como Ah, la vena Y bueno, con el Pablo Tenemos un humor Nada que ver Como un poco bizarro Absurdo Entonces mezclar Esas dos cositas Pero así como adelantar Algo más No vean No vean Sí ¿Y a cómo se llama Entonces el canal? Este canal Yo nos quedamos Yo me acuerdo del nombre Quizás tampoco Lo estoy cagando Es Las Memorias de Jack Pardo Y me encanta ese nombre Las Memorias de Jack Pardo Ya ¿Y de dónde proviene ese nombre? No, es una historia de Socia Socia hizo historia A mí me encanta Socia Porque cuando habla El solo hecho que hable Me da mucha risa Es que es muy simpático Es buena onda Socia De hecho deberíamos invitar a ese canal Cuando lo tengan un poquito más gestado Para que estemos ahí con Benito Benito estuvo en el primer programa de Fauna Web Y Benito Yo la paso muy bien con Benito también Porque es un tipo súper agradable Y que está ahí con el chiste en la punta de la lengua Todo el tiempo Es muy rápido Así que buena Oye Ya entonces Tú que estás ahí en tu casa Lucas Espinosa Está de Proyecto Lupa Aquí en Coca-Cola FM En Fauna Web Ocupa el hashtag Fauna Web Y en un ratito más Nosotros vamos a estar aquí Haciéndole las preguntas que tú quieras ¿Qué tal Vietnam? Oigan Muchísimas gracias por estar viendo este capítulo de Fauna Web Desafortunadamente Y por dificultades técnicas No pude lograr hacer que se viera todo el capítulo No sé qué pasa Pero llegó hasta solamente esta parte De todas formas Si tú quieres escuchar el programa completo Está su versión en audio completito Acá abajo en la descripción Es el SoundCloud Pertenece ahí a mi página de SoundCloud SoundCloud.com slash Panchoso Ahí pueden encontrar entonces Todo el programa de Fauna Web Junto con nuestro invitado Lucas Espinosa Al cual yo le mando un saludo Y le agradezco muchísimo la participación Así que eso Ojalá que hayan disfrutado de este Fauna Web En el próximo Con track 4182 Y así Vamos avanzando En este programa De Coca-Cola FM Un saludo Cuídense todos Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.